Los eventos en vivo, sin lugar a duda, son muy importantes. Es una fuente de retroalimentación en la cual el artista se alimenta del público. Es una oportunidad para presentar las nuevas canciones, las nuevas propuestas musicales. Uno como fan se siente parte de un momento increíble, que es ir a ver a tu agrupación favorita, darle aplausos, apoyo y sobre todo respeto. Pero desgraciadamente, en esta ocasión, el dinero fue más importante que el amor, el cariño y el respeto. Conoce el día más triste en la onda grupera. Hola mis amigos, ¿cómo están? Los invito a que se suscriban de volada. Casi llegamos a los 15 mil suscriptores. Es más, si llegamos a los 50 mil suscriptores, a mitad del año me tatuó. Sí amigos, me tatuó esta imagen que ustedes están viendo. Así que suscríbete si quieres ver cómo sufro por tatuarme por primera vez. Suscríbete, suscríbete. La tragedia sucedió en Monterrey, Nuevo León, en el año de 1987, cuando Grupo Bronco tenía una gran popularidad. Era el grupo más importante en la onda grupera. Tuvo la oportunidad de presentarse en uno de los recintos más importantes en Monterrey, El Salón La Fama. A este evento se le dio una difusión increíble. En todos lados había anuncios promocionando este evento. A pesar de que este recinto estaba hecho para recibir a 4 mil personas. La publicidad siempre fue masiva. Era una desgracia ya vista desde lejos. Ese día se presentaron alrededor de 9 mil personas. Un lugar que no tenía ninguna medida de seguridad, ni ventanas, ni mucho menos salidas de emergencia. La ambición de los empresarios de poner primero el dinero y después la seguridad de las personas, llevó a la desgracia. El concierto comenzó. Las personas que estaban afuera intentaron entrar a un recinto lleno. Y responsablemente, a las personas de seguridad, se les ocurrió la grandiosa idea de disparar al aire en dos ocasiones. Lo cual provocó una estampida, donde hubo más de 70 heridos y desgraciadamente 7 muertos. Fue un golpe muy duro para Bronco. Muchas personas y medios de comunicación culpaban a José Guadalupe Esparza, cuando realmente la culpa era del representante y de los organizadores de este evento. En la mayoría de los casos, las agrupaciones no son informadas sobre capacidades, sobre seguridad. La culpa no fue de José Guadalupe Esparza. La culpa fue de las personas que organizaron este evento y, responsablemente, les importó más el dinero que la seguridad de su público. Tiempo después, José Guadalupe Esparza compone una canción llamada Cumbia Triste. Esta historia la puedes ver en Bronco la serie. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. Estaremos subiendo más historias de este tipo. Gracias. 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 Gracias.